imagina que te asomas desde un avión al vacío a 25.000 pies de altitud claro si eres como yo no tendrás ni idea de cuánto son 25.000 pies son 7.620 metros es decir más de 7 kilómetros y medio a esa altitud los paracaidistas a menudo necesitan usar bombonas de oxígeno o eso he leído porque por lo que sea no lo he comprobado ahora que tenemos una idea más o menos clara volvamos al avión te decía que imaginarás asomarte el suelo se ve muy lejos todo parece muy pequeño y el aire el ador retumba en tus oídos imagina ahora que te dejas caer e imagina que lo haces sin paracaídas he echado unos números rápidos y tendrías por delante poco más de dos minutos antes de llegar al suelo imagina y esto te será más fácil de imaginar que también por lo que sea tu objetivo no es acabar decorando el suelo con tus entrañas no si te has dejado caer ha sido con la intención de aterrizar en una red especial de 30 metros por 30 metros de lado que te espera allá abajo y de paso batir el récord del mundo de salto sin paracaídas eso hizo luke akins en 2016 30 metros por 30 metros es una superficie aparentemente grande son 900 metros cuadrados claro que a 7 kilómetros y medio de distancia aquello es como enhebrar una aguja akins cuenta como a medida que descendía podía ver las montañas a su lado los ríos serpenteando en el suelo pero que sólo buscaba una cosa luces blancas de hecho antes de saltar un amigo le dio un breve consejo en inglés white you're all right red you are dead blanco todo bien rojo estás muerto y es que para facilitar un poco esta locura en tierra pusieron luces como las que utilizan las pistas de aterrizaje de los aviones en rojo la zona alrededor de la red vamos donde más le valía no caer y en blanco la zona interior de la red ese era el objetivo cuenta akins que eso fue en lo único en lo que se enfocó que de hecho esa fue la clave ese foco concentrado en algo tan pequeño es lo que le permitió hacer ese salto hacer algo que parece imposible para cualquier persona saltar de un avión sin paracaídas y no sólo encontrar sino enhebrar una aguja en un pajar soy jaime rodríguez de santiago y esto es kaisen el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día hace tiempo dediqué un capítulo a la reflexividad tal vez lo recuerdes era esa idea de que hay una especie de relación circular entre el pensamiento y la realidad no en el sentido de que nuestro pensamiento defina la realidad pero sí en el sentido de que cómo pensamos afecta a cómo afectamos a la realidad vaya entonces te conté la historia de roger bannister bannister fue un atleta que el 6 de mayo de 1954 logró una hazaña que se creía imposible correr una milla es decir 1609,34 metros en menos de cuatro minutos te contaba entonces cómo lo extraño no fue que él lo consiguiera al fin y al cabo podría haber sido un ser extraordinario con algún tipo de mutación sino que aquello que hasta entonces se creía imposible se convirtió rápidamente en algo normal apenas unas semanas después de su récord otro atleta logró superar la marca de bannister y vinieron muchos más hasta el punto de que 20 años después se bajó por primera vez de los 3 minutos y 50 segundos y hoy en día el récord de hicham el guerrú está en 3 minutos y 43,13 segundos te decía que el efecto bannister nos habla de cómo la reflexividad de nuestras creencias condicionan nuestros comportamientos bastó que alguien bajara de cuatro minutos para que el resto vieran que era posible y también lo hicieran cuando le preguntaban al propio bannister decía que la clave para lograr hacerlo había sido simplemente imaginar bueno más concretamente visualizarlo imaginarlo con todo lujo de detalles una y otra vez y es que la historia del deporte está llena de ejemplos como este de hecho en el deporte de élite moderno es muy habitual escuchar a grandes estrellas hablar de visualización de cómo usan su imaginación para prepararse para un partido o un reto para visualizar qué van a hacer cómo van a marcar un gol cómo defender a su rival o cómo cruzarán la meta y lo mejor de todo es que la visualización es una herramienta que está al alcance de todos nosotros aunque eso sí debo decirte que para mí es un poco incómodo hablar del tema más que nada porque la línea que separa lo científicamente comprobado o conocido de lo pseudocientífico o incluso de lo esotérico es en este terreno especialmente fina se me ocurrió buscar en youtube vídeos sobre el poder de la visualización ya que había aterrizando en algunos verdaderamente extraños sólo espero que el algoritmo pronto deje de hacerme recomendaciones basadas en aquello buena parte de ese jardín empieza por una idea que hay quien llama la ley de la atracción es la idea de que nuestra mente a través de nuestros pensamientos conscientes e inconscientes influye sobre nuestra vida y atrae aquello en lo que pensamos hay quien identifica antecedentes históricos de esta ley en el hinduismo en la teosofía en el judaísmo y hasta en el cristianismo y por supuesto en otras creencias como la cábala en el fondo muchos de los manuales modernos de autoayuda se basan en ideas similares de hecho la inmensa mayoría de ellos son herederos de un librito muy pequeño que yo leí hace tiempo que un tipo llamado james allen publicó en 1902 llamado en inglés as a man thinker que creo que vendría a ser más o menos así como piensa un hombre es una lectura francamente curiosa porque muestra cómo hace más de 120 años se vendían y tenían éxito muchas de las mismas ideas que ahora y llegados a este punto quiero ser lo más claro posible no hay evidencia científica alguna de la ley de la atracción tampoco es a lo que me refería cuando hablábamos de reflexividad que es un proceso complejo de influencia mutua entre dos elementos y ni mucho menos es de lo que trata ese libro que he mencionado alguna vez por aquello de haberlo escrito yo de la realidad no existe no yo no creo en los pensamientos mister wonderful no me parece posible que por mucho que yo desee algo el universo vaya a conspirar para que lo logre ahora hechas estas aclaraciones si creo que la visualización es una herramienta útil de la que además si tenemos algunas evidencias no pienso que te vaya a cambiar la vida radicalmente ni te va a traer aquello que deseas únicamente por imaginarlo una y otra vez pero sí que es una buena forma de entrenamiento mental y de foco con la que acercarnos a nuestros objetivos si se usa en el deporte de élite es principalmente por tres motivos en primer lugar porque visualizar nos permite asimilar técnicas más rápidamente y con más precisión de alguna forma nos permite repetir una y otra vez gestos y movimientos técnicos sin la necesidad de estar realmente haciéndolos constantemente es en cierta manera una forma de seguir entrenando cuando no estamos entrenando además es una forma de controlar el estrés previo a la competición y por si todo esto fuera poco puede servirnos para tomar mejores decisiones por ejemplo respecto a qué esfuerzos hacer y cuándo además de ayudarnos a seguir adelante cuando el esfuerzo físico empieza a pasarnos factura pero lo mejor es que todas estas ventajas no se limitan al deporte muchas de esas mismas técnicas se pueden aplicar en el resto de nuestras vidas si te interesa el tema un buen punto de partida puede ser escuchar o leer a emily balsetis una psicóloga estadounidense que ha trabajado mucho sobre visualización tiene un libro llamado closer clearer better más cerca más claro mejor que me parece que no está traducido al castellano y ella suele distinguir cuatro técnicas de visualización empezando por una que quizás ya hayas intuido con esa idea de saltar sin paracaídas estrechar nuestro foco si conoces a gente que corra a largas distancias y les preguntas es probable que usen un pequeño truco es muy habitual incluso en corredores de élite fijarse en algún objeto o marca en el suelo o cualquier tipo de objetivo que esté a no mucha distancia y enfocarse en correr hasta allí para una vez que los ha alcanzado buscar la siguiente meta un poco más adelante hay medallistas olímpicos en disciplinas como la maratón que utilizan esta técnica durante los más de 42 kilómetros que dura la carrera emily y su equipo de investigación trataron de replicar esta idea con personas normales con gente que no fueran atletas profesionales dieron instrucciones claras y sencillas a una serie de personas para que salieran a caminar con pesos en sus tobillos y buscaran constantemente una referencia a la que dirigirse intentando que ignoraran todo lo que fuera que hubiese a su alrededor y no sólo anduvieron más rápido sino que reportaron estar menos cansados al terminar al entrevistarles la mayoría dijeron haberse sentido más cerca de su objetivo en parte ese es uno de los efectos que tiene estrechar nuestro foco puede hacer que metas que nos parecen distantes física o metafóricamente se vuelvan más normales o más cercanas otro experimento interesante fue el que hizo emily con alumnos que tenían veintipocos años al preguntarles cuántos estaban ya ahorrando para su jubilación la respuesta fue la esperada muy pocos más concretamente menos del 10% lo cual sinceramente yo creo que es lógico y normal al preguntarles por qué la respuesta también fue obvia veían la jubilación como algo absurdamente lejano no pensaban en ella no era algo relevante claro que a todos nos dicen que financieramente lo más lógico sería empezar a ahorrar lo antes posible dejaremos para otro día la discusión sobre hasta qué punto supone realmente una diferencia pero asumamos que es lo deseable cómo podemos hacer que gente muy joven se plantee ahorrar ahora para su jubilación pues seguramente lo que necesitamos es acortar esa distancia percibida estrechar su foco lo que hizo valsetis fue usar fotografías de retratos de sus alumnos y alumnas y pasarlas por un software que los hacía envejecer después les entregó estas fotos y les pidió que las miraran un rato y pensarán en su jubilación en qué les gustaría hacer cuando llegara a qué querrían dedicar su tiempo con quién estarían y cuáles serían sus hobbies forzó una ilusión de proximidad les hizo sentir que estaba más cerca les obligó a visualizar cómo sería y después obviamente las cifras de cuántas personas decían que empezarían a ahorrar inmediatamente se dio la vuelta la mayoría lo haría o eso decían que luego hay mucha distancia entre lo que decimos y lo que realmente hacemos pero bueno otras veces lo que podemos tratar de visualizar son los obstáculos que vamos a encontrar al intentar alcanzar un objetivo aunque puede parecer contraproducente esto de imaginar las dificultades que vamos a poder encontrar es muchas veces enormemente poderoso para por un lado desmitificarlas y por otro entrenarnos para superarlas ya te hablé hace bastante tiempo de una técnica estoica la premeditación sobre los males y también sobre cómo Tim Ferriss contaba en una charla TED su manera de utilizarla para lograr objetivos que en su caso tenía que ver con identificar sus miedos aquellas cosas que tenía que sucedieran y que le impedían hacer lo que fuera que quisiera hacer y a partir de esa lista de miedos contaba cómo él se planteaba cuál sería el impacto real que tendría lo que fuera que él temía si realmente sucedía y cómo podría mitigarlo este ejercicio le permitía que lo que hasta entonces era un miedo amorfo de dimensiones potencialmente gigantescas y poco definido se pudiera convertir en algo identificado y manejable no es muy distinto de algunas de las ideas de las que te hablaba en el capítulo que dediqué esta misma temporada al miedo a través de los aprendizajes de un escalador llamado Alex Honnold después de aquel capítulo me llegaron bastantes mensajes uno de ellos era de una oyente Flavia a la que mando un saludo desde aquí que me contaba cómo había utilizado la visualización creo recordar que para superar su miedo a montar en moto como había imaginado una y otra vez el recorrido que tenía que hacer con su moto desde su casa trabajo los giros los semáforos las posibles dificultades y cómo así había reunido la suficiente confianza como para hacerlo volviendo al mundo del deporte por un momento hay una anécdota maravillosa de michael phelps el nadador en los juegos olímpicos de 2008 tenía la oportunidad de convertirse en el atleta con más medallas de la historia cuando llegó el turno de la prueba de los 200 metros mariposa sucedió algo inesperado al lanzarse a la piscina sus gafas se movieron un poco y se empezaron a llenar de agua para la mayoría de nosotros eso habría significado perder la carrera pero según cuenta el propio phelps desde pequeño le habían enseñado a entrenar visualizando sabía de memoria el número de brazadas que tenía que dar para llegar de un extremo a otro de la piscina así que decidió hacer justo eso nadó 175 de los 200 metros más o menos a ciegas simplemente contando las brazadas no sólo ganó la medalla de oro sino que batió el récord del mundo a esta visualización de obstáculos o de miedos o de posibles males es lo que emily llama materialización y es más o menos lo que te decía tomar algo abstracto amorfo oculto y convertirlo en algo tangible inmediato y visible para nosotros la tercera de las técnicas de las que habla emily es una idea que ha aparecido varias veces en el podcast en otros contextos lo que en inglés suele llamarse framing que en castellano podríamos traducir por enmarcado o quizás en cuadrado es esa idea de que según cómo acompañemos una información según el contexto que le demos la vamos a percibir de formas radicalmente diferentes hablamos mucho de esto en los capítulos que dedicamos a nuestras conversaciones interiores el framing es además una técnica esencial en campos como la persuasión una de mis anécdotas favoritas de steve jobs es como para convencer al que por entonces era presidente de pepsi de que se uniese a apple le dijo quieres seguir vendiendo agua azucarada el resto de tu vida o quieres unirte a mí y cambiar el mundo piensa cómo de distinta habría sido su respuesta si en lugar de planteárselo así jobs hubiese dicho quieres seguir siendo el presidente de una gran empresa el resto de tu vida o quieres unirte a mi arriesgada startup bueno pues este concepto también funciona si pensamos en nuestras capacidades visuales por ejemplo para tratar de influir en cómo de sano se alimentaban los empleados de un hospital unos investigadores decidieron utilizar el framing visual lo hicieron de dos maneras para empezar pusieron pegatinas verdes amarillas o rojas según los sanos o insanos que fuesen los platos y los productos que podían elegir lo otro que hicieron fue situar a la altura de los ojos las opciones más sanas dejando por encima o por debajo es decir literalmente fuera del marco de visualización las menos sanas el resultado fue que aumentó un 12 por ciento el consumo de opciones sanas y disminuyó un 39 por ciento el de las más insanas la propia emily dice que utiliza estas técnicas para tratar de influir positivamente supongo en su hijo no sólo con su alimentación aunque también porque trata de dejar fuera de su vista las opciones menos sanas de comida que tienen en casa sino con los libros porque ha instalado una librería enorme en su habitación y la ha llenado hasta arriba para que todos los días los vea sinceramente yo no sé cuánto de esto tiene demasiado sentido pero sí creo que es lógico que podemos ser deliberados en aquello que mostramos o que nos obligamos a ver y que eso influye en nuestro comportamiento y así llegamos a la última de las técnicas de visualización que es básicamente la opuesta de la primera ampliar el marco y es que lo cierto es que estrechar el foco no siempre nos ayuda no iba a ser todo tan fácil en distintos momentos y en distintas situaciones necesitamos distintas herramientas la propia emily junto a su equipo investigó las técnicas de visualización que utilizaban corredores de distintas carreras en nueva york en el último tramo de carrera cerca del 60 por ciento de las personas encuestadas decían utilizar la técnica que te mencionaba antes la de fijarse en marcas u objetos a los que ir acercándose es decir marcarse pequeños objetivos que ir cumpliendo uno tras otro vamos lo que decíamos de estrechar el foco pero en el primer tramo de carrera más del 80 por ciento de esas mismas personas decían hacer lo contrario tratar de ver la carrera en conjunto para dosificarse o recordarse todo el esfuerzo que habían hecho para llegar hasta allí es decir ampliaban el marco según emily ampliar el marco nos hace tomar decisiones que se alinean mejor con nuestros objetivos a largo plazo también nos ayuda a evitar tentaciones que parecen muy grandes en el presente pero de las que nos arrepentiremos después pensemos en algunos ejemplos si inviertes en bolsa y te dedicas a mirar los resultados de tus acciones a diario es casi imposible que resistas la tentación de actuar ante cambios bruscos ya sea porque el valor de tus acciones ha subido mucho muy rápido o aún más acuciante porque ha bajado mucho para quienes queremos evitar ese tipo de tentaciones y pensamos en operar a largo plazo es mucho más útil mirar las cosas en su conjunto para los últimos 6 12 18 24 meses o los que sean lo que parecen caídas terribles a corto plazo son muchas veces pequeños baches en una larga subida también al revés claro lo que parece en su vida son a veces espejismos pero si el pasado es en algo una inspiración para el futuro lo cierto es que a largo plazo la bolsa al menos la estadounidense ha tendido a subir siempre ampliar el marco a la hora de visualizar nos ayuda también a tratar de limitar algo de lo que hablamos hace tiempo el descuento hiperbólico toma ya que no es más que la forma desproporcionada en la que estimamos el futuro que se manifiesta por ejemplo en la tendencia que tenemos a creer que en el futuro las cosas serán más baratas o más asequibles o más sencillas o que tendremos más tiempo que el que tenemos ahora esto es especialmente útil si pensamos en términos de gestión del tiempo y productividad personal en mi experiencia esto ya no lo dice emily lo mejor es una combinación de ambas ideas yo a última hora de la tarde de cada domingo me siento a preparar la semana siguiente lo primero que hago es estrechar el foco es decir voy tema por tema pensando qué es lo más importante que tengo que hacer esa semana por ejemplo qué debo hacer respecto a este podcast si tengo que grabar un capítulo escribir otro preparar el encuentro de la comunidad por ejemplo si tengo clases pienso cuántas y cuáles son y qué tengo que preparar y así con todas las áreas de mi vida hago como tantas otras personas una lista sin más la típica to do list no soy especialmente original pero hace tiempo aprendí que eso para mí no era suficiente que me era muy fácil llenar mis listas con cosas que quería hacer esa semana y con el optimismo que me daba la distancia en el tiempo y que al final era habitual acabar con un montón de elementos en esa lista que no iba a ser capaz de hacer un buen antídoto que tiene que ver con esto de ampliar el marco es tratar de reflejar esa lista en tu calendario tratar de encajarlo todo en la semana darle un hueco a cada cosa la perspectiva amplia de toda la semana normalmente nos muestra si estamos siendo demasiado ambiciosos o al menos cuando conseguimos un poco de experiencia aprendemos a verlo y no es mi caso pero si además usas un calendario o una agenda de papel en lugar de digital pasadas unas semanas puedes mirar atrás y ver todo lo que has hecho puedes visualizar el progreso en lo que sea que tengas como objetivo y eso muchas veces nos ayuda a seguir esforzándonos y hasta aquí el capítulo de esta semana espero que te haya gustado la que viene volveremos con otro tema mientras tanto te animo como siempre a suscribirte y recomendar kaizen en tu plataforma de podcast preferida en youtube en redes sociales o como creo que es mejor a tus amigos así me ayudas a que el podcast siga creciendo además si te gusta kaizen puedes unirte a la comunidad una forma de apoyarlo económicamente que yo lo agradezco mucho pero también de tener un montón de ventajas tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos recomendaciones de cientos de libros y películas acceso a contenidos exclusivos a un feed sin publicidad a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público para hacerlo sólo tienes que entrar en mi web jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo y desde esa misma web o desde mi twitter arroba jaime-rdes puedes hacerme llegar tus sugerencias tus comentarios lo que tú quieras siempre contesto aunque a veces tan un poco y recuerda que si quieres participar en el podcast puedes hacerlo enviando tus notas de audio por whatsapp al siguiente número 683 172 622 con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de españa y esto es todo por hoy como siempre muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima